La página, se terminó el tema de las calles, nos vamos al gobierno, pero de la provincia. Bueno, finalmente Alfredo Cornejo les anunció a todos los mendocinos cómo va a ser la estructura de su gobierno. Es decir, la columna vertebral por donde va a estar asentada toda su política de gobierno. Después, obviamente, él metió mano en el presupuesto que conocimos algunas semanas atrás. Y respecto del gabinete, se esperaba esto, especialmente la estructura que le iba a dar al gobierno dentro de un contexto de cambios a nivel nacional. Y por supuesto que también a nivel provincial y había crecido la expectativa. ¿Qué hizo Cornejo hoy? Anunció que vamos a tener, él va a tener siete ministerios. Ya suponíamos que iba a haber algunas fusiones, que algunas áreas se iban a separar, que otras se iban a suprimir dentro de un contexto, dice Cornejo, de austeridad para hacer un Estado un poquito más ágil. Vamos rapidito, acá una parte política donde Cornejo explica qué es lo que quiere hacer con esta estructura. Después seguimos analizando lo que él ha anunciado, algunos nombres posiblemente, y qué es lo que puede llegar a ocurrir el próximo fin de semana. Esta ley del ministerio tiene un supuesto básico, que es el de la austeridad. Y me ha costado mucho porque más austero que este gobierno, difícilmente el que está yéndose. Entonces hacerlo más austero requería bastante esfuerzo. Creo que es una sana transición y en ese sentido queremos presentar esta ley. Y creemos que con estos siete ministerios y estos docentes cubrimos perfectamente nuestra vocación de agilidad en la gestión del gobierno, mucha más agilidad en el liderazgo de los servicios, de los básicos que son competencias de la provincia, pero también involucrarnos en otros que no son competencias, como nuestra internacionalización de la economía, etc. Creemos que con esta estructura más ágil, más chica que la que teníamos, que ya era chica, como dije, nos permitirá desarrollar nuestro gobierno. El resto es todo incertidumbre. Después, Fernando y amigos, comenzaría a explicar cada una de las áreas. Y de todas maneras se basa un poco en lo que pasa a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, dice, bueno, la economía también, porque esto explica la macroeconomía, explica por qué le cambia el nombre a uno de los ministerios, que es el Ministerio de Economía, y lo transforma en el Ministerio de la Producción. No quiere hablar más de economía, Alfredo Cornejo, y quiere dejársela toda, en manos absolutamente toda, de la nación. Aquel que se quemó con leche dice, bueno, una vaca y llora, sí. Marcelo, permíteme mencionar algo. Se dan situaciones absolutamente inéditas en el mandato en la provincia de Mendoza. Nunca un gobernador tuvo una segunda oportunidad. Exacto. Alfredo Cornejo es uno de ellos. Habrá que ver si las segundas vueltas son tan buenas o no, o peores o mejores que la primera. Está todo por verse. Y en un contexto nacional, desde lo político, absolutamente inédito. Un emergente desconocido, dos años atrás, era un panelista de televisión. Y es el presidente de la Argentina, Marcelo. Claro, llegó muy rápido. Tuvo una carrera vertiginosa, Javier, en mi ley. Y estamos llenos de incertidumbre, de misterio, de desconocimiento, de mucha curiosidad y de ansiedad por ver qué es lo que nos va a mostrar Javier Milei desde el próximo fin de semana cuando asuma precisamente el domingo con una ley de ministerio que se espera que la dé a conocer el próximo lunes ya en sesiones extraordinarias del Parlamento. Señora, a ver, ¿qué tenemos a nuestra espalda? A ver, esta es la nueva estructura que se da Cornejo para gobernar en esta segunda vuelta la provincia. Hay un par de super ministerios, podríamos decir el de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Este. Fíjate vos, Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Ahí ha unido el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Obras, el viejo Ministerio de Obras. Pero le ha puesto foco en aquello que tenés allá, el desarrollo. En el desarrollo territorial. Dice, el desarrollo urbano no funcionó en Mendoza, no estamos conformes, ha estado en parte en manos de los municipios y eso no ha caminado, por eso tenemos que ordenar esa parte, ha dicho Cornejo, por eso es que nuclea buena parte de la expectativa de su gobierno allí. ¿El otro lo tenés allá? ¿Es el otro super ministerio, otra super organización? Esto es Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas. Ahora lo vamos a escuchar, inmediatamente ahora lo vamos a escuchar a Cornejo a hablar precisamente de esto y por qué nombra a Tadeo García Salazar, el único funcionario que va a ser de su gobierno, formó parte de su gobierno y que ha sido confirmado durante esta jornada. Decíamos en el adelanto que había cuatro ejes, entendíamos, en función de lo que hemos escuchado de Cornejo, que se mantuvo en silencio discretamente a lo largo de los últimos días y esta estructura que no conocíamos, que va a ir por el lado de los servicios públicos, la educación con inclusión, poniéndole el foco en las infancias, particularmente hoy decía que todos los chicos de Mendoza sean pobres, indigentes o en mejor situación, todos están dentro del aula, pero hay que darle oportunidades y no todos la tienen allí, va a venir un ajuste importante. Vemos a Cornejo, lo escuchamos hablando de educación rápidamente. Estamos creando el Ministerio de Educación y Cultura que le estamos agregando infancia y la Dirección General de Escuelas. Para cumplir con la cláusula constitucional, la Dirección General de Escuela estará dentro del Ministerio de Educación, pero que será de educación, cultura e infancias. Y la verdad que en materia educativa se invierte mucho, pero tenemos malos rendimientos a nivel nacional y Mendoza no es la excepción en las últimas tres décadas. Con lo cual hay que revertirlo. Venimos en mejoría, pero queremos dar más todavía y creemos que la organización de estos años, la mejor organización del sistema educativo puede brindar eso. Unificado a infancias, creo que se puede obtener resultados. ¿Por qué Tadeo? Primero porque tiene mucha sensibilidad por el tema. Siempre le importó, siempre, siempre, siempre. Tadeo García Salazar es profesor universitario, da clase por vocación hace muchos años, ganado por concurso, es docente, genuino docente. Y como si eso no fuera poco, es docente de grado. Fue titulado cuando joven como docente también. Cursó la carrera de la docencia y todo eso hace que esté comprometido con la tarea, conozca, y la faceta política es un gran administrador para administrar un gran sistema, muy rígido, poco proclive al cambio. Bueno, qué reconocimiento especial a Tadeo García Salazar. El único funcionario que integra su equipo de gobierno mencionado hoy. Quizás le tocaba en esto de los turnos, dentro de los radicales particularmente, a lo mejor le habían prometido a él jugar una ficha por la gobernación y se lo están reconociendo de esta manera, quizás. Bueno, es joven, tiene mucho tiempo por delante. Eso, ya hablamos de aquello. El nombre de Tadeo está acá. Sí, ahí está, y escuchábamos a Cornejo explicar un poquito por dónde va. ¿Quién está acá? El Ministerio de Gobierno, si lo tuviera, te lo diría. No se sabe. No, yo no lo tengo, no tengo el nombre, pero sí le sacan a gobierno justicia particularmente. Tampoco tenemos el nombre de seguridad y justicia. Acá, lo que ha querido hacer Cornejo, dice, vamos a darle mucha importancia a la seguridad. ¿Mema no viene por acá? ¿A la seguridad? Me pregunto. ¿Cómo? ¿Mema no viene por acá? O Jimena La Torre. O Jimena La Torre. Puede estar por allá. Allí puede estar Mema y acá puede estar Jimena La Torre. Y acá Jimena. O al revés. Probablemente, probablemente. Acá puede estar el PQF allá, pero son posibilidades, especulaciones. Esto no está confirmado. Bueno, seguridad y justicia, otro de los ejes de su gobierno. La investigación criminal le va a dar mucha importancia a esto. Dice, seguridad y justicia deben estar juntas. Y la investigación criminal no debe interferir en la autonomía de la justicia. Pero debemos dar una señal fuerte, entendemos. Dice Cornejo a la ciudadanía de calmar la situación, terminar con lo que ya no es una sensación de inseguridad. Si son hechos absolutamente... Acá hay grandes cambios en salud y deporte. No. Ahí están hermanados. Mirá, ahí el foco va a estar. Parte de los SEP, particularmente. La digitalización de todos los servicios y mucho énfasis en el deporte. Deporte para tratar de sacar a los chicos de la calle y darles un poco de inclusión. Deporte con inclusión social. Que van a trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Educación. Atento con energía y ambiente, porque a esto va a tener minería. A lo que le ha dado importancia a Alfredo Cornejo es que se viene un boom de las energías limpias. Y si se van a sorprender, porque Mendoza sabemos hacer energía, sabemos producir energía y podemos venderle al resto del país. Así que, te tiré algunos nombres que pueden estar, además de Tadeo García Salazar, el resto lo va a reconocer Cornejo una vez que la legislatura le apruebe la nueva ley de ministerios. ¿Cuándo lo aborda la legislatura? El Senado, mañana, inmediatamente diputados. Así que va a estar en condiciones antes del sábado. El sábado Cornejo vuelve a la legislatura y pone en funciones, si estuviese aprobado esta ley de ministerios, el mismo sábado. Dos entes, que ha dicho Cornejo que él quiere 4 millones de visitantes en 4 años en la provincia, así que le va a dar una fuerte impronta. Y esto de la internacionalización de la economía pasa indudablemente por ProMendoza. Exactamente, la imagen de la provincia afuera le ha dado resultados a muchos empresarios, pequeños, por sobre todas las cosas, que vía ProMendoza han logrado llegar con sus productos al exterior. Esta es la estructura de Cornejo y llega con la intención de cumplir con todo aquello que no logró al finalizar su gobierno y tampoco pudo por diferentes razones Rodolfo Suárez. No es una transición igual que esta, pero es una transición al fin. Presentamos. Gracias.